y hola trotubitas que hacen yo cuando saca en un gran vídeo gran capítulo al canal capítulo número 36 de planeta kraftopia el capítulo anterior dice si si seguimos en esta gran dungeon la verdad extrañamos mucho el hogar las vacas ordeñar sinceramente y estar con la chica estamos conociendo sincero ok perfecto qué manera que la hermosa manera de empezar un como se mató un capítulo ya empezamos hola y si te trajamos y los enlaces como que nada de la gente para que el capítulo anterior agarramos bastante cositas sinceramente y nada y ahora en este capítulo vamos a ver que agarramos entonces tenemos para acá nos vamos para acá ahora vamos para acá vamos bueno bueno vamos para acá vamos a para acá perfecto que no los baúles están llenos tenemos que hacer la misión gente tenemos que que hacer la misión la segunda misión así que ni bien salimos de acá hacemos en la segunda misión que serían 64 de diamantes uy bueno 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 64 de diamantes que más 64 de hierro y 64 de oro tenemos bastantes cositas bastante pero bastante incluso bastante entonces vamos vamos por acá falta un poquito para subir sinceramente entonces subimos por acá acá nos tiró el desgraciado las torretas están arriba se acuerdan del capítulo anterior las torretas bueno bueno las torretas están ahora uy mira nada bueno algo algo es algo creo que tenemos que ir ahí arriba si bastante le voy a ir acá arriba entonces lo que hacemos debes venir acá arriba como subimos acá pero primero hay nada vamos 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 creo que tenemos que ir para acá arriba no ahí está vamos vamos mi gente que tenemos por la canada ok y acá creo que estaría por acá vamos 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 incluso por acá venimos el capítulo anterior perfecto despejamos todo por acá pero está bien vamos arriba vamos arriba ahí está casi llegamos así y seguimos subiendo normal y ahí está y acá estaría despejado por las torrentas o incluso acá tortuguitas tortugores con esto se acabamos la función quiero creer faltarían más cositas pero ya en la función anterior 32 diamantes y bastantes cositas vamos a ver vamos a poner vamos a hacer esto en foto ahí está tremendo y con 32 cosas y con esto a ver vamos a ver cuánto tenemos 22 diamantes y bastante podemos tener más pero tampoco quiero alargar los capítulos que con esta traducción tenemos para venir para tener más etcétera que inteligencia en poner lo que viene a hacer estas torretas vamos a poner esto por acá lo que ganamos perfecto ponemos todo esto 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 y esto y esto bien esto por acá estaría para ir a casa ya sabe para volver a casa vamos a ver no sé qué opinan ustedes pero ya sería mucha ambición o no qué opinan ustedes en seguir su larga allá no fuimos porque allá creo que hay nieve y por allá no fuimos sinceramente tengo una idea de una idea de una idea de una idea de una idea vamos a armarnos de bloques y después tiramos agua vamos vamos que fácil vamos que fácil vamos vamos que fácil vamos a agarrar bloques así para para estar para allá para ir para allá perfecto unos 64 y después tiramos agua y nos vamos para abajo vemos que hay en ese cofre que no vamos a ver qué pasa puede que no haya nada puede que estemos haciendo esto pero bueno siempre hay que intentar en la vida se intenta siempre gente entonces entonces nada me gustaría hacer tenemos huevo acuérdense en gente tenemos huevo de cocodrilo me gustaría tener lo que en hacer huevo de tortuga sinceramente estaría a tareas buenas en el huevo de tortugas no sé qué opinan ustedes entonces sería donde estaría donde dijimos por allá no creo que por allá para tener una mejor visión vamos a sacar esto perfecto y vamos a poner a ver si podemos poner esto vamos 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 ahí está ahora hacemos así hacemos así y vamos así perfecto y vamos en diagonal así que nada que como fue el día de ustedes gente a mí o mucho trabajo acá en la serie bastante incluso también hay otras voy sentirlo un toquecito igual gente igual a que tiene mucho cuidado si hay que tener mucho cuidado gente estamos yendo ahora para para estoy concentrado porque si hay cosas mira si nos íbamos hay que poner urgente la torreta gente la torreta la torreta urgente por qué por qué lo digo decir que tenemos agua no como hacemos bajarla porque lo digo gente por el simple hecho urgente urgente la torreta urgente la torreta no lo puedo creer no me la creo gente no 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 esto es increíble no me la estoy creyendo no 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 no. no me la creo tenía que pasar tenía que pasar sinceramente cuando las cosas pasan por algo se ha elegido una nueva tumba que contiene sus objetos perdidos o me cuando las cosas pasan por algo sinceramente y es como nada yo me entiendo vamos a ver por qué casa del feo no se le puse el tele por este así que creo que por allá por allá más que nada casi me caigo a una cueva me está gustando lo que veo esa agua gente el agua que ven ahí en la que tiramos nosotros y llegó hasta abajo gente y eso es lo que me está gustando sinceramente me está gustando lo que veo yo dijo yo dije no hijo tenemos que me está gustando lo que estoy viendo gente vamos para arriba me está gustando sinceramente lo que veo urgente igual vamos a poner la torreta urgente tienen que son bastante igual pero bueno nos vamos a ahogar vamos a sacar la cabeza para afuera porque no como nos vamos a ahogar vamos ah vamos vamos para nosotros para nosotros ahí está ahí está y yo en vez de primero romper obviamente la esto no la verdad no sé para qué para que sinceramente me puse las torretas ahí un minado cofrecito vamos 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 tenemos bastantes cositas por acá ok con jareto por ahí y tenemos creo que es por acá por allá será no creo que por acá creo que por acá tenemos por acá no donde era y podríamos tener otra ahí hay gente así que bueno vamos a hacer esta la que está al lado y ya obviamente nos nos vamos ya nos iríamos ya nos iríamos uy casi 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 entonces sería esto vamos a hacer así no tenemos más bloques no tenemos más bloques vamos vamos con los bloques vamos con los bloques nos estamos quedando cortinas con los bloques gente vamos con los bloques gente vamos con esto fue a ver estoy pensando estoy como en modo pensativo para que sea más tranquilo esto, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están las torretas? acá, torretas vamos, vamos, vamos vamos tortuguitas, tortugones una armadura de oro bastante bien lo que necesitábamos después de que las torretas nos está ayudando así, tortuguitas, tortugones ya estamos por hoy vamos a bajar porque hay un cofre abajo creo que hay un cofre, ¿no? no o sea, hay cofre pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí, los cofres así que tortuguitas, tortugones voy a hacer un cortecito vamos a volver a casa a casa, a la mansión y volvemos gente ¡Uf! hogar dulce hogar, tremendo tremenda la dulción sinceramente y tenemos de todo un poquito traemos para casa sinceramente estamos contentísimos contentísimos por el progreso estamos en casita para que nada y esto de la dulción anterior bastante bastante y esto obviamente esto también bastante y tenemos acá un cofre acá un cofrecito bien ponemos esto acá y vamos a poner cosas importantes cosas importantes ya podemos el tema de la la misión la segunda misión de los dioses vamos a poner igual incluso estas cosas por acá vamos 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 trajimos bastantes cositas por acá esto por acá también vamos a poner cosas vamos a poner todo ¿no? vamos a poner todo porque esto lo trajimos de la de un unión bastante bastante cositas gente bastantes cositas ahí perfecto eso por acá esto por acá esto por acá eso por acá tenemos madera sí tenemos que ir a farmear después tenemos que ir a farmear más madera sinceramente no tenemos más madera y es como que acá no nos alcanza con un cofrecito vamos vamos ¿en serio no tenemos para un cofre? ¿en serio? me está diciendo ¿en serio? ¿me decís? ¿en serio? ¿me decís? acá vamos así perfecto ponemos esto esto por acá esto por acá perfecto y vamos para abajo donde tengo puestas las cosas que vamos entrando de la dunge o sea vamos esto por acá esto por acá esto por acá por acá por acá por acá por acá ahí bien así que nada tortuguitas tortugones de una de una bastantes cositas bastante cositas tengo que los armarios la sala de cofre y todo eso lo tengo que ir mejorando o sea será un poquito más ordenado con la sala de cofres la sala sí de cofres ponemos esto por acá esto por acá y seguimos poniendo cositas por ejemplo todo esto vamos ponemos esto así perfecto ahí bueno vamos a poner esto por acá y ahí ahí va quedando así que tortuguitas tortugores para el próximo capítulo vamos a ir a hacer la segunda misión sinceramente tenemos bastante como para entregar todo para la segunda misión para el próximo capítulo así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el tortug y nos vemos para el próximo capítulo de más planeta craftopia chau chau